Hola, les presento el primer drone para pasajeros creado y diseñado por la compañía china E-Hai. Este drone para pasajeros, el E-Han 216, está diseñado para movilidad urbana. La batería tiene una autonomía de 30 minutos, vuela a una velocidad máxima de 130 km por hora, una distancia de 35 km.